Luke se despierta a las seis y media de la mañana. Primero, él se cepilla los dientes. Segundo, mi amigo lava su cara con jabón. Entonces, Luke hace su pelo en el espejo. Por lo general, Luke come desayuno. Después, mi amigo se pone su ropa. Luke está listo ir a la escuela. Primero, mi hermano se despierta a las seis y cincuenta de la mañana. Segundo, mi hermano va a la ducha. Después de su ducha, mi hermano se viste. Tipicalmente, Sean se seca el pelo con un sacadora de pelo y un toala. Todos los días, mi hermano cepilla sus dientes con la pasta de dientes. Entonces, mi hermano hace su pelo no con un pine. A veces, mi hermano come desayuno. Todos los días, mi hermano siempre gasta mucho tiempo. Mi hermano está listo para la escuela. Primero, me despierto a las siete de la mañana. Segundo, me visto. Entonces, yo como desayuno. Después de desayuno, yo cepillo mis dientes con un cepillo de dientes. Finalmente, yo hago mi pelo en el espejo. Estoy listo para la escuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!